Levándanse, costumbres ¡Eh! ¡Uh! ¿Cuál es? ¿Cómo dice? Vamos a las amistades ¡Upa! Arriba ¡Señoras y señores! ¡Eso! ¡Nueva a la mente! ¡Con cariño! ¡Con la toda el Perú, señores! ¡Vamos ahí! ¡La torre del amor! ¡Eso! ¡Pase, pase, pase! ¡Ayúdenle, chiquarinos! ¡Uh! ¡Al barrio, chiquillo, eh! ¡Y arriba, chiquillo! ¡Y arriba, chiquillo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y arriba, chiquillo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y arriba, chiquillo! ¡La crea de Argentina! ¡La ciudad de Perlán es Cusco! ¡Cusco, Perú! ¡La clave de la voz! ¡Escucho, por favor! ¡Me despido, me despido! ¡Escucho, enamorado! ¡Escucho, enamorado! ¡Escucho, enamorado! ¡Romperé las costumbres! ¡Escucho, enamorado! ¡Escucho, enamorado! Y aunque todos sucuranbure, ¡yo me voy con el hueón! ¡Eh! ¡Eh! Díselo, díselo La chica soltera se acabó de dejar de mí Y para lo que ruego les suplico Me dejen solo ser feliz Porque yo quiero esa chica Si no la sentan, moriré Para lo que ruego les suplico Me dejen solo ser feliz Porque yo quiero esa chica Si no la sentan, moriré Díselo, ¿dónde está la macha más alegre? Arriba el abrazo, arriba el abrazo ¡Váganse! ¡Váganse! ¡Díselo! Le ruego, que les suplico Dejenme ser feliz con ella ¿Quién, por qué? Aunque se pongan bien, tiene que ser ¡Uy! ¡Oye! Y la mano para mí, a segundo ¡Díselo! ¡Díselo! Y la mano arriba ¡Eh! ¡Eh! Y la mano arriba ¡Eh! 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 Y la mano arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Uhh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Somos los clubes! ¡Se les tiene un t waffle! ¡Escuche, por favor! ¡¿Qué cosa?! Yo les quiero contar, esos me enamoraron y no es ese lugar Romperé las costumbres, me iré lejos y a mí Aunque todo se murmuren, yo me voy con ella ¡Dámonos, ¿qué? ¡Oye! ¡Déjeme ser feliz, miradito, canciones! Dice Mi padre le ruego, le suplico, me dejen solo ser feliz Porque yo quiero a esa chica, si no la aceptan, moriré Mi padre le ruego, le suplico, me dejen solo ser feliz Porque yo quiero a esa chica, si no la aceptan, moriré Pase, pase, las que ya van llegando, bienvenidos al palacio ¡Eso sí! ¡Déjeme ser feliz con ella! ¡Con mi bendita, Donnella! Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos al palacio Somos las claves del amor del maestro Everalaya lo máximo Hoy por hoy compartiendo los grandes éxitos Con todos los grandes amigos de la carretera central En el palacio En el palacio En el palacio En el palacio del amor Va llegando la petechera de la chica soltera, Dios mío Pasen por la cantina A sacar la cervecina ¡Salud! ¡Salud, salud! Y ahora se viene Este tremendo éxito ¡Dice! ¡Papá! ¡Va ahí! ¡Papá! ¡Solo éxitos! ¡Boú! ¡Ahí estaba ya está el реально! ¡Arriba lo cheleva! Y la chenada se ríe, eh, eh, y la chenada se ríe, eh, eh Y la chenada se ríe, eh, eh, oh, ah, sí, sí, eh, oh Vamos a levantar, y celebritarme ¡Uh! ¡Ay! Ese pasito, ese pasito, sacando los pasos prohibidos Se me siente para ti, si quieres te doy mi vida Hacame antes, no me crees, es el amor verdadero Por mi entero no tengo, solo un cariño sincero Quiero levantar, quiero gritar, a tu todas sin justicia Porque solo me lo juro, el cariño verdadero Una mujer que me quiera, por mi corazón sincero Pariño Si quieres, te doy mi vida ¡Oh! ¡Uh! 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 Y la palma, y la mano salida, eh, eso, manos arriba, eh, eso, manos arriba, eh, eso, manos arriba, eh, eso, toma, balance ¡Uh! 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 ¡Uh Porque el género no tengo Solo un cariño sincero Quiero llorar, quiero gritar Algo solo es de justicia Porque soy pobre no tengo El cariño verdadero Y nada por el que me quiera Por mi corazón sincero Me lloraste Me lloraste arriba, ey Me lloraste arriba, ey Hacemos la gestina A sacar la cervecina señores Palacio del amor Señoras y señores Damas y caballeros Bienvenidos al palacio Palacio del amor En el escenario El maestro Eber Alaya Los chicos de la clave del amor Hoy domingo espectacular De la buena música Con cariño para ustedes Pase, pase, pase Oh, en la canción Oh, en la canción Oh, con cariño Cuatro, arriba, caño Cerro de Paz, gota, guay, guay Cerro de Paz, gota, guay, guay La GPD Dime, dime, corazón, si yo le voy a amar a esa mujer Y no me engañes, corazón, no quiero subir, no quiero morar A ella le entregué la llave de mi corazón A ella le entregué la llave de mi corazón A ella le entregué la llave de mi corazón A ella le entregué la llave de mi corazón Arriba, donde está la gente enamorada, la gente enamorada en el palacio Arriba los brazos, arriba los brazos, bienvenidos al palacio A ella le entregué la llave de mi corazón Dime, dime, corazón, si yo le voy a amar a esa mujer Y no me engañes, corazón, no quiero subir, no quiero morar A ella le entregué la llave de mi corazón A ella le entregué la llave de mi corazón A ella le entregué la llave de mi corazón A ella le entregué la llave de mi corazón A ella le entregué la llave de mi corazón A ella le entregué la llave de mi corazón Canto Chido de la llave de mi corazón Miguelito Producciones En el Palacio, en el Palacio del Amor ¡Cenebitate! Dice Esta canción Con cariño Para ti en Perú Oscintada de las Bosa Echamos acejas Aguas Agüito pa' los pamellos Se está deshidratando los cabros chinos Oye Chiro, ahorita se desmayo Está mi amigo Chiro con coquillito, con respeto Ey, arriba, arriba, ey, arriba Los brazos se terminan Y ahora dicen Ojita verde de la coca Dime por qué año borracho Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si no era esa ingrata Que me ha robado la vida Ojita verde de la coca Dime por qué año borracho Dime por qué año borracho Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si no era esa ingrata Que me ha robado la vida Quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá Quiero saber, dímelo ya Quiero saber, dímelo ya Quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá Quiero saber, dímelo ya Quiero saber, dímelo ya Cuantos éxitos, Ayascucho, Guamamba Los grandes amigos de Ayascucho Con cariño esperanzado para ustedes La clave en el escenario del palacio Pase, 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 pase Bienvenidos y bienvenidas Ahí, la gente de Huancayo Los lindos de la copa Dime si volverá mi amada Para que la llamaran la copa Si volverá, oye Si volverá los lindos de la copa Como se hablará con la mazalita Arriba Brunce, Brunce, Brunce En el palacio Donde está la mazalita para arriba Y las botas y las puertas Y la mano para arriba Y los brazos y los brazos Bésame, Perú Ojita verde de la copa Dime por qué ando tomando Ojita verde de la copa Dime por qué ando borracho Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volverá esa grata Dime por qué ando borracho Dime por qué ando borracho Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Dime cuál es mi destino Si volverá esa grata Que me ha robado la vida Quiero saber, dímelo ya Quiero saber, dímelo ya Quiero saber, hoy la verdad Quiero saber, dímelo ya Quiero saber, si volverá Quiero saber, dímelo ya Quiero saber, hoy la verdad Cuantos éxitos, Piñalito Producciones Recuerda el día cuando te conocíamos Piñalito Producciones La gente de Huancabelica Huancabelica, la gente de Huancayo Toda la gente de El Cay Huancabelica, gracias por el cariño Cerre Pasco Huánuco Los amigos de la selva central Con cariño por ustedes Sigan los éxitos En el escenario El maestro Eber Alaña Los chicos de la clave del amor Esta canción Con mucho pavirino Para todas las víboras Ay, venenosa Para las cobras Para las cobras, eh Ya se vieron, ya se vieron Pase, pase Esa mujer Sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra mujer Esa mujer Sabe bien Que yo la quiero Y no tengo otra mujer Sin embargo Me engañan Con mi amigo Su cariño Y su amor Estoy Díselo 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 Se revistaste en el palacio, la gente de Huancabelita, donde está la mancha de Huancabelita con cariño por ustedes, Huancayo Perú, mi gordito cariñoso, el que te quiere, el que te quiere. Perú, esa mujer sabe que yo la quiero, que yo la amo, y las palmas y las palmas, y las palmas y las palmas, con los brazos arriba, arriba se mueve, este es el melancito. Perú, esa mujer sabe que yo la quiero, que yo no tengo otra mujer. Perú, esa mujer sabe que yo la quiero, que yo no tengo otra mujer. Perú, esa mujer sabe que yo la quiero, que yo no tengo otra mujer. Perú, esto mira, esa mujer sabe que yo la quiero, que yo la quiero, que yo no tengo otra mujer. Mi corazón Vivo a la vida Vivo a la vida Tu vida Seré tu vida ¡Así! ¡Súme las claves! ¡La clave del amor! ¡Viva y araña! ¡Señoras y señores! Ahora mis grandes amigos en todo el Perú La gente de Ica La gente de Nazca Alfa Broten Cañete ¡Ahí! Nos vamos a Puccio Sus cuatro barrios Piscachuri, Coyana, Callao, Chauti ¡Ey! 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 Y nuevamente La clave del amor Y arriba Y la mano para arriba ¡Ey! 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 Arriba ese nueve Con cariño Legendas Yo peor ¡E Regardless! ¡Ey! 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 ¡Uh! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! 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 ¡ времени! ¡ UMH! ES! renovation un sean nor batteries Lo que le has hecho a nuestro amor, no siento días en paz Lo que se hace en la vida, es aquí mismo separar Dice Que decías quererme, si ya te ibas a pasar Te envías cariño, si ahora no te llevo al altar Y ya te apoyar, no pagarás, gotas a gotas llorarás Lo que se hace en la vida, es aquí mismo separar Todo lo que se hace en esta vida, es aquí mismo separar Arriba señores, salud salud Vamos a brindar señores En el palacio del amor, celebritante La clave del amor Señoras y señores, la gente sigue llegando Bienvenidos y bienvenidas a la hora estelar de la tarde Sergio Borras, loco Toni, no, no es de chévere Sergio Borras, la de esa amistad, no es de chévere La caja china, con ese venido ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Pómate, pómate! ¡Cuchibulas! ¡Ey arriba! ¡Ey la chévere! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey la chévere! ¡Ey la chévere! ¡Ey la chévere! ¡Ey! ¡Salud, salud, señores! ¡Ey! 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 Borras, cuchibulas, querido ¡Ey! ¡Arriba! ¡Y la chévere! ¡Y la chévere! ¡Y la chévere! ¡Y la chévere para arriba! ¡Arriba los cheneros! ¡Vamos a cantar, señores! Por tus mentiras y ondas Se acabaron, se acabaron Revestidas y trulas Vas a llorar, vas a llorar Lo que le has hecho a nuestro amor No siento niña, acabarás Lo que se hace en la vida Pues a ti mismo se paga ¿Qué decías quererme? Si a ti ibas a pasar ¿Por qué estudias, cariño? Siempre te digo alentar Y a tu llanto pagarás No te agotar, ganarás Lo que se hace en la vida Pues a ti mismo se paga Mis amigos Voy llegando a la chévere Los chicos de la clave 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 Las clave Las clave Las clave Las clave del amor Las clave del amor Las clave del amor Los amigos de Puerto Caílo Puerto Caílo Sigue en el cine Hace casi diez días Arriba Ha llegado la gente que llega en el palacio Regio Porras Se oye Acepta Arriba Y la mano se arriba Y la mano se arriba Y la mano para arriba Salud, salud, salud Para ser de borras Dejemos y borras Oye, lo voy a decir ¿Cómo dice? Debo la vitamina Dice Recuerdo el día Cuando te conocí De dulcera Ay, yo me enamoré Con la de mi amor Me puse a trabajar Confiado en ti, mi amor Me puse a trabajar Mi amor Lo que entregué Mi vida entera Cancionaste, mi amor Todos sus cuartos Ay, eso vas de pagar Y fiel para la mujer Ay, eso vas de pagar Y fiel para la mujer Correa Correa Un cariño para usted Por lo que conozco y amor Dice Solo por ti Solo por ti Trato de cariño Vamos a Juliaca Vamos a Puro El 2016 Los que entreguen a punto Y de gorise Sandia Arriba Y la chelaza arriba Ey, ey Chelaza arriba Ey Y la chelaza arriba Yo recuerdo un día cuando te conocí De tu dulce vida, ay no me enamoré Conclado en ti mi amor, me puse a trabajar Conclado en ti mi amor, me puse a trabajar Mi amor yo te entregué, me dió en vera Traicionaste mi amor, con tus infancias A eso has de pagar, infiel para mi A eso has de pagar, infiel para la mujer Avance, arriba, esa chica como baila sola Con salida imaginario Celebritante, somos las claves del amor En el palacio La clave, la clave, la clave del amor La clave del amor La clave, la clave, la clave La clave, la clave, la clave, la clave, la clave